Bienvenidos a la primera entrega del 2023 de EN Meridiano por EMEN Televisión. En consecuencia, es de rigor felicitarles a todos por este 2023, esperando que sea un año de mucha aventura, de mucha paz, de mucho amor, de mucha prosperidad para todo el pueblo dominicano y para todo el mundo. En el día de hoy, don Freddy Sandoval se cogió el día de vacaciones. Recuerden que el presidente de la República decretó que este lunes 2 del año 2023 es día feriado y don Freddy lo tomó feriado, pero yo estoy aquí para compartir con ustedes algunas de las noticias más importantes que han caecido hasta el momento. Empezando precisamente a hablar un poco de lo que ha sido este día feriado, que para muchos fue una buena decisión, para otros no tan buena. Para mí, no fue buena por el hecho de que sencillamente eso es lo que les da, es un día más de chercha a los dominicanos que no conocen lo que es la prudencia en días de fiesta. Y solo hay que ver el histórico de los saldos de muertos, heridos, accidentados, intoxicados, personas que murieron por riñas, ya sea por armas de fuego o por armas blancas, la gente que muere, que resulta intoxicada y a veces hasta fallece, por el exceso de ingestas alcohólicas, el exceso de comida, el exceso de falta de sueño y cuando todos esos excesos se conjugan dan accidentes. Y yo lo que creo, la idea del porqué al presidente de la república, que no se le ocurrió a él, eso fue un tuit que colgó Vinicito Castillo Semán, y parece que el presidente lo asumió y decretó este lunes como día feriado. Si los dominicanos fueran personas prudentes, que ciertamente hicieran lo que propuso Vinicito, bueno, denle un día para que ese día lo tomen de descanso y puedan regresar tranquilos a sus casas, especialmente desde los pueblos, porque una gente importante de dominicanos acostumbra a migrar a sus pueblos. Bueno, perfecto, sería maravilloso, lo que pasa es que el dominicano no actuó así. El dominicano lo que vio fue como un día más de chercha, en consecuencia un día más de bebida, un día más de comida, un día más de dormir mal y posiblemente mañana, ojalá yo estar equivocado. Hoy se reportan, el COD reporta que hubo 10 muertos, 8 de ellos eran motocicletas, es el segundo boletín, miren, anuncia 167 intoxicados por consumo de bebidas alcohólicas y 31 por ingesta de alimentos. Yo quiero estar equivocado y que mañana me digan 0 muertos, 0 accidentes, 0 intoxicados por bebidas alcohólicas, 0 intoxicados por ingesta de alimentos y 0 muertos o heridos por riña, que por cierto, por ahí hay unas dos o tres riñas en las redes de, una que pasó en San Maná, otra que según San Pedro, otra que pasó en San Francisco, de Macorís donde precisamente eso es lo que pasa cuando hay exceso de todo. Ojalá yo estar equivocado y que mañana el COE nos reporte que en el día de hoy hay una cantidad, cantidad, perdón, cantidad X de muertos, una cantidad X de accidentados, una cantidad X de intoxicados, por ingesta y que haya cero riñón. Ojalá que todo eso desearía estar completamente equivocado. Pero cuando uno ve el historial, las estadísticas de qué es lo que hacen los dominicanos, cómo se comportan los dominicanos en Semana Santa, en Navidad, en Año Nuevo, por eso es que el COE tiene que montar un operativo para tratar de mitigar la cantidad de muertos, accidentados e intoxicados. Pero generalmente siempre hay una cantidad importante. Un día uno más que otro, el COE hace un trabajo excepcional. Hay que siempre valorar, ponderar el trabajo que hace esa cantidad impresionante de dominicanos que sin paga, solo que se le dan una dieta, se suman a ese equipo que conforma el COE, junto a todas las autoridades que componen el COE, todas esas personas que se suman a tratar de llamar la atención, de llevar la conciencia a los dominicanos para que no beban tanto, no coman tanto, duerman bien, no manejen a exceso de velocidad, no manejen de manera temeraria, no busquen pleito, no se intoxiquen, etcétera, etcétera. No obstante, a pesar de ese ingente esfuerzo que hacen las autoridades y todos esos dominicanos que se suman a ese operativo, como quiera siempre hay una cantidad importante de muertos y desidentados, desmutilados y de intoxicados. Ojalá que mañana sea la excepción y no haya nada, pero me pareció, y tengo que ser sincero, una medida populista que ni siquiera el presidente la estaba pensando, sino que como vino esa ocurrencia de parte de Vinicito, el que ya está en campaña, el PRM que ya está en campaña, pues bueno, la hizo. Miren, hay noticias importantes en el ámbito internacional, en el mundo deportivo falleció el 30, el gran Pelé, un ícono del deporte mundial, no solo por sus logros en materia deportiva, que es como, digamos, la máxima leyenda en el fútbol, ahí está también Maradona, ahí está también Messi y otros grandes del fútbol, pero el primero, y en consecuencia es el ícono, es ese gran atleta brasileño, Pelé, que además se convirtió en un embajador de la paz. fue un embajador de la paz, fue un hombre que dedicó su vida luego que finalizó su vida deportiva, se dedicó a tratar de hacer que el mundo sea mejor, no solamente para los brasileños, sino para todo el mundo, así que paz a su alma y consolación al alma de Brasil. Otra información importante, y no voy a hablar mucho, solamente voy a referir esos dos temas, porque en la segunda parte del programa va a estar con nosotros Yasmin Cabrera, nuestra compañera, que es una experta en temas internacionales y va a hacer una especie de resumen de lo que ha pasado a nivel mundial, los acontecimientos más importantes en el ámbito internacional, pero sí quiero resaltar que también falleció el Papa Benedicto XVI, el Papa, que fue el primer Papa en 600 años, renunció al cargo el 28 de febrero del 2013, ustedes recuerdan que eso estremeció el mundo, especialmente a la Iglesia Católica, que durió, murió durante el fin de semana. Su cadáver fue presentado en la capilla del monasterio Mater Esclesiepte, lugar donde vivió la mayor parte del tiempo luego de que dimitiera. Benedicto, quien era alemán, tenía ya 95 años de edad al momento de su muerte, este pasado 31 de diciembre. O sea, realmente fue una persona que tuvo una vida bastante longeva, que murió más que todo por las complicaciones de la edad, fue incluso un buen amigo del Papa Francisco, que también está teniendo algunas complicaciones de salud, pero que no cabe la menor duda de que el Papa Francisco ha sido un buen ingrediente para la Iglesia Católica, que de alguna manera estaba perdiendo feligreses. La Iglesia musulmana y la Iglesia evangélica han tenido un crecimiento de feligreses en detrimento de la Iglesia Católica, que le ha pasado todo lo contrario. Lo que le hace pensar a uno que de alguna manera la Iglesia Católica no ha estado respondiendo a las necesidades de la humanidad y por eso está prefiriendo aferrarse a otras creencias y otros dogmas religiosos. Sin embargo, el Papa Francisco ha sido como una especie de renovación de la Iglesia Católica porque se ha mostrado un Papa mucho más cercano a la gente, mucho más humilde y ha sabido incluso y ha pedido perdón por errores que ha cometido la Iglesia en su historia, que en muchas ocasiones no ha estado precisamente cercano a la población, a los intereses de los más necesitados, sino cercano a los intereses políticos y económicos, muchas veces hasta malvados. Así que bueno, los dejo ahí en esos dos acontecimientos, esos dos acontecimientos internacionales importantes porque como les dije, posiblemente nuestra compañera Yasmín Cabrera nos estará nos estará acompañando en la segunda parte. Me manda a decir aquí, por aquí nuestro jefe de redacción, Nino Germán, que hasta el momento las festividades de Navidad y Año Nuevo dejan en total 38 muertos. Eso según el COE, así que gracias a Nino por esa información. Eso quiere decir que hubo 28 en las fiestas navideñas y 10 ahora en fin de año. Y ojalá que ese saldo negativo no se incremente ahora, luego del día de hoy, cuando una cantidad importante de dominicanos va a retornar de sus festividades de Año Nuevo, que despreocúpese que la mayoría lo que hizo fue seguir bebiendo y seguir vacilando. lo que quiere decir que el cansancio, el agotamiento y la temeridad al conducir se va a manifestar en las carreteras. Ojalá yo estar equivocado, pero es lo que dice la experiencia, es lo que dicen las estadísticas. Miren, otra información importante que es bueno que que las autoridades tengan cuidado y es que está afectando la denominada triple demia que es una amenaza real para la República Dominicana de acuerdo al periódico El Caribe que dice que es una combinación oigan señores una combinación del COVID la influenza y el virus respiratorio sin sitial RSV que está afectando a países del Norte y Suramérica. El Ministerio de Salud Pública dice que el RSV que es la tripleta aún no ha incidido en la República Dominicana. Miren, en los últimos los últimos meses la República Dominicana estaba afectada por el COVID por el dengue por el cólera y el COVID el cólera el cólera el dengue ok, esos tres. de manera muy particular el cólera el cólera impactando la República Dominicana en la sursa por ahí en estos días como consecuencia de que todo el mundo sabe que hay un problema importante en Haití y que ya hay una cantidad impresionante de personas que han fallecido por el cólera en Haití. Pues eso de alguna manera falló el protocolo sanitario que está instalado en la frontera y se importó para que el cólera llegó a la sursa y ha afectado a una cantidad importante de personas no tan alta 8 o 10 personas pero el COVID también es importado el dengue es endémico de la República Dominicana el cólera y el COVID el COVID afectó a todo el mundo hago esta aseveración por el hecho de que aunque la RSV que es la triple demia la combinación reitero del COVID la influencia y el sintetismo sin sitial no ha llegado a la República Dominicana pero como nosotros somos un país tan abierto en materia de intercambio comercial en materia de turismo en materia de la importación de los productos que necesitamos para nuestra producción nacional entonces nosotros estamos muy expuestos a los flagelos internacionales entonces es importante que las autoridades tomen todas las medidas competentes para ver cómo podemos evitar que el RSV llegue a la República Dominicana yo dudo que no llegue pero entonces que tengamos las vacunas y los medicamentos que pueden venir a enfrentar a esta nueva enfermedad viral que ha surgido ahora una combinación de tres lo que podría ser incluso más complicado porque para para el COVID hay un tipo de medicamento para la influenza hay un tipo de medicamento y para el sin sitial hay otro tipo de medicamento entonces la combinación de los tres debería inclusive implicar una nueva dosis un nuevo medicamento que la verdad es que no tengo la información de si ya existe ese medicamento pero es bueno que las autoridades pues investiguen para determinar si existe ese medicamento para comprarlo lo más pronto posible actuar de manera proactiva como hay que reconocer que actúa la República Dominicana cuando el COVID que de manera proactiva se hizo la diligencia para comprar las vacunas recuerden que se las compramos AstraZeneca que nos quedó mal y a varios laboratorios internacionales que finalmente nos salvó China que fue la que incluso nos regaló en la primera compra 20 mil vacunas entonces actuar de manera preventiva en cuanto a la aplicación de un protocolo para tratar de evitar que no llegue esa enfermedad y también tener de manera preventiva los medicamentos que son necesarios para enfrentar la triple demia vamos a una pausa y a la vuelta venimos con más en en meridiano de manera de manera con más de manera con más que de manera de manera de manera ¡Gracias!